Oye, seguí, dicen que este remix está muy monótono sin el maleanteo de la diabla. Oye, dice, el combo me llama, la calle de nosotros, por eso es que no tiran, si no tapan su rostro. Y es que estamos en la movie, y en la calle donde todos se interpretan, mis talibanes también borran caretas, si no te llaman pa' ganos de entrometa. Mayague, respeta, que estamos en la movie, y en la calle donde todos se interpretan, mis talibanes también borran caretas, si no te llaman pa' ganos de entrometa. Todo el mundo puñeta, suena este lujo con permiso, pero mi combo me llama, es que hay convocador y necesito a un de esta dama. Hay mucho huele bicho tratando de cortar mi rama, ignorando que mi combo fue con la sangre de rama. Yo te pongo la pijama y tu cama será de mármol, y luego en tu casa yo voy a implantar mi árbol, soy la nena de su alma, la titerona de los alcoholes que en este mar de letras. Le están callando los cuerpos, algo impactante, con un palabreo protuberante, hago que buscan enanos los que se creían gigantes. De este poquín ambiente yo soy el contaminante, que la sangre le envenena como un antioxidante. Llama, la calle de nosotros, por eso ustedes miran, por encima del hombro, y aquí estamos en mi movie, y en la calle donde todos se interpretan. Mis talibanes también borran caretas, si no te llamas, paga, no te entrometas. Mayagüe respeta y yo sigo en mi movie, y la que habla ahora esto lo interpreta. Mis talibanes también borran caretas, si no te llamas, paga, no te entrometas. Todo el mundo puñeta. Oye, Benny, estos huele bichos están envueltos, fronteando me callosa y no se han apuntado un muerto. Yo con los talibanes y el impertinente suelto, cada vez que sumbo un free-free tal manía, la revuelco como me da junto y gana. Suelo hasta en la gran manzana, soy la dueña de la molécula que traspasa membrana. El molde de mi letra, bótica como chambrana, va a ser que yo me haga dueña de toda la música urbana. Yo con los talibanes y el impertinente suelto, cada vez que sumbo un muerto, cada vez que sumbo un muerto, cada vez que sumbo un muerto. �로, no me aleanteo, yo soy la diabla lírica, el de diấy paco, quienes somos. Taliban es récord. Highway hervorel a casa. Un saludo al convenio de mi anjo. Monté por elillo. Tú sabes el impertinente. En la calle, llévate a la diabla. Oye, saludito a toda esa gente de Ecuador que están apoyando a toda esa gente de México como siempre. Un saludo a mis titerones del nuevo grupo 25. 25 oíste, lo quiero mi gente, la diabla lírica guillote, imparable, oíste, motherfucker, llévatela yo vuelto.